Muy buenos días, gracias a los amigos de los medios de comunicación por asistir a la nueva de la experiencia de los días lunes. Hoy queremos mencionar varios temas de interés nacional, iniciando al interno lo que ha venido siendo la preparación de nuestro equipo político a nivel organizativo y territorial, desarrollando planes regionales, como ha sido la implementación del Plan 29 en el Estado de Tachira, el Plan 14 en el Estado de Caracobo, lo que ha sido el Plan 21 en el Estado de Suárez, pues abocándose a lo que hemos venido nosotros construyendo desde inicios de este mismo año, en relación a poder estar listos y prestos para cualquier tipo de evento, para el cual hemos venido además trabajando y solicitando la incorporación para ponernos al servicio y a la orden de nuestra Venezuela, de los ciudadanos que tanto han venido demandando la necesaria unificación de las distintas organizaciones políticas que hacemos vida dentro de la oposición venezolana, con la máxima vista puesta primeramente en el espíritu unitario. Nosotros seguimos, pues pregonando, insistiendo de manera enfática en la necesaria construcción de una unidad incluyente desde todos sus sectores, desde todos sus factores, donde podamos de alguna manera construir esa alternativa, esa opción que permita realmente en el año 2024 encontrar a cada uno de nosotros. Pero además de eso, pues lo que ha venido siendo nuestra necesaria conexión nuevamente con las comunidades. Esa conexión que tanto reclaman los ciudadanos por parte de los actores políticos y partidistas, esa necesaria conexión con los distintos sectores, no nada más con nuestras estructuras, con los distintos venezolanos y venezolanas que hacen vida en cada una de las comunidades, con los representantes de los gremios, representantes de los sindicatos, cada una de las comunidades organizadas, que de alguna manera, pues hemos venido haciendo el ejercicio de aplicación cuando representamos a cada una de las comunidades con nuestras autoridades electas en los pasados eventos electorales internos de nuestro partido, como lo fue en el mes de mayo y como lo fue en el mes de junio. Preparándonos entonces a lo que realmente solicita el país, abocarnos a la búsqueda de la solución de los problemas de cada uno de los venezolanos. En este sentido, hemos querido hacer mención de manera muy importante a lo que acaba de acontecer el pasado día viernes en relación a la firma de este acuerdo con un periodo de tres años, 2023-2026, entre nuestra Venezuela y la representación del aborto en nuestro país, en la búsqueda de lo que ha sido apuntar hacia las fases de desarrollo productivo en nuestra Venezuela, de garantizar, apelados además a lo que son estos planes y esta agenda que ha venido construyendo C20-30 de la ONU, pues creo que esto da buen pie para que iniciemos un proceso de reconocimiento, de trabajo, de unificación en la búsqueda de la solución de los problemas de los venezolanos con las distintas organizaciones internacionales. Estos foros que permiten de alguna manera canalizar que esa necesaria ayuda humanitaria es necesaria, atención para nuestras venezolanas en nuestro territorio nacional, donde para nadie ha sido un secreto, pues lo que ha sido la poca falta de productividad dentro del marco económico, comercial y de desarrollo para nuestra Venezuela. Es por eso que desde hoy pues vemos con muy buenos ojos y además agradecemos a las organizaciones internacionales en este punto particular a la ONU por la firma de este convenio a los representantes del Poder Ejecutivo para que se pudiera materializar entonces este acuerdo que va a tener una duración de tres años, 2023-2026. En el marco de lo que ha sido una noticia en los últimos días, en las últimas semanas, en relación específica a lo que significa el día de hoy para nuestro país, a lo que significa el día de hoy para el hermano país de Colombia, la posibilidad de poder abrir nuevamente nuestra frontera, la posibilidad de que los venezolanos y los colombianos se vuelvan a encontrar como pueblos hermanos en la búsqueda de reactivar lo que tan necesario ha sido para nuestro país. Una relación no solo comercial, no solo económica, sino una relación de hermandad. Una relación que ha estrechado lazos históricamente y que lamentablemente se vio interrumpida durante casi siete años por distintas posiciones y diferencias políticas que han venido desarrollando algún sector de la oposición y actores políticos del hermano país de Colombia. Hoy vemos con muy buenos ojos y además felices de que este día, lunes 26 de septiembre del 2022, inicia una nueva proyección para nuestra Venezuela. Una proyección entre dos países hermanos que sin duda aprovecharán al máximo lo que ha venido siendo el haberse apartado de alguna manera de esos lazos que nos unían. Hoy se ratifica ante la posibilidad de la apertura de la frontera entre nuestro hermano país de Colombia y nuestra Venezuela, a que esos lazos no solo comerciales y no solo económicos, sino también culturales, educativos, de salud, donde se vean además los venezolanos con la posibilidad de ser atendidos a tiempo, aprovechando la oportunidad para que el Poder Ejecutivo Nacional empiece de manera inmediata la evaluación de la apertura de las distintas oficinas consulares en el hermano país de Colombia, para que empezamos entonces a atender a cada una de las venezolanas y los venezolanos que se encuentran en nuestro hermano país. Esto servirá de mucho, no solo en los términos comerciales y económicos como ya lo mencionamos, sino también servirá de mucho para la atención que debe encontrar cada uno de los venezolanos y venezolanas en el hermano país de Colombia. Aprovechar la oportunidad de una vez la apertura de las oficinas consulares para la actualización de las estadísticas de los números de los venezolanos y venezolanas que se encuentran en el hermano país de Colombia. Aprovechar esta oportunidad para que empecemos de manera inmediata a evaluar una estrategia que permita de alguna manera construir un registro electoral permanente de los venezolanos que se encuentran en el exterior y qué mejor manera de hacer lo que iniciando con nuestro hermano país en Colombia. Vaya además de esto el llamado de atención al Poder Ejecutivo colombiano para que se inicie de manera inmediata como lo hemos venido solicitando en momentos anteriores. Las investigaciones relacionadas a todo el manejo de monómenos, donde hoy día pretende estirarse la papa caliente de las culpas y hoy Venezuela necesita la reactivación no sólo de esta empresa sino la declaratoria de dónde está la plata que estaba en estas empresas administradas por venezolanos que no les importó lo que estaba atravesando en nuestro país. Ese llamado va a permitir de alguna manera que nos podamos encontrar ante las relaciones bilaterales, ante las relaciones necesarias y es por eso que auguramos el mayor de los éxitos en la producción no sólo económica y financiera sino que los venezolanos que hacen vida en la frontera, en Amazonas, en Apur, en el Táchira, en el Zulia, puedan tener entonces la posibilidad de retomar la normalidad con lo que tanto venían desarrollando durante años, durante décadas y durante la historia con nuestro hermano país. Agregar dentro del mismo plano internacional, mencionar que en horas de la noche de ayer arribaron ya a Venezuela, los representantes de la Organización Internacional del Trabajo, que a partir del día de hoy, en las próximas horas, se instalará lo que será la segunda reunión en el marco del diálogo social entre los representantes del Ejecutivo Nacional, los patronos, los trabajadores y la OIT. Atención con este encuentro porque es importante tomar en consideración algunas exigencias y solicitudes que han venido realizando representantes de los jubilados y de los pensionados, al ser tomados en cuenta y en consideración nuestros jubilados y pensionados, en materia de lo que debe ser este diálogo social. Hoy nos encontramos con un salario mínimo de acuerdo al monto oficial del Banco Central de Venezuela, en 16 dólares. Cuando además de esto hay que sumar, que ya se viene el regreso a clase. Es por eso que esta jornada que inicia a partir de hoy, este encuentro con representantes de la OIT en nuestra Venezuela, pues es el llamado a que esta mesa de diálogo social sea lo más amplia posible, pero sobre todo, lo más representativa posible del trabajador y de la trabajadora, donde no hay más que evaluar sino la reivindicación salarial y social de cada uno de los venezolanos y venezolanas que hace vida en la administración pública y a nuestras jubiladas, a nuestros jubilados, pensionadas y pensionados, a que sean tomados en cuenta para que tengamos de manera inmediata la evaluación del aumento del salario mínimo que ya hoy, después de seis meses del anuncio de este aumento, ha perdido cerca del 50% del valor del poder adquisitivo. Y hablábamos del regreso a clase. Ese regreso a clase que será, sin duda, muy importante para nuestras niñas y para nuestros niños, pero que refleja una realidad en nuestra Venezuela. Hoy nos encontramos dentro de la educación preescolar, primaria y secundaria, que una venezolana o un venezolano debe contar con un mínimo de 188 dólares en la educación preescolar para poder cubrir de manera mínima lo que debe ser el desarrollo del año escolar, sin incluir lo que sería el costo de los textos escolares, sin incluir lo que sería el gasto de transporte durante todo el año escolar. Además, recalcar dentro de la educación primaria, se estimula, cerca de 13 salarios mínimos para poder cubrir el inicio de clases de nuestras niñas y de nuestros niños. Repito, sí incluirá los libros que le solicitan a cada uno de nuestros niños, pero además hay que tomar en cuenta en consideración que el sistema patria que ha venido denominando al gobierno en relación a la posibilidad de asignaciones de algunos bonos, pues esto no abarca más, sino que 2,90 dólares por niño para lo que es este bono. Eso alcanza para un cuaderno de una sola raya para que el niño pueda ir a la escuela. Eso no es suficiente y ante esto nosotros queremos hacer distintos planteamientos. Y aquí hay que agregar además el retorno a las aulas de clase también del sector universitario, de esos jóvenes que siguen manteniendo firmemente su esperanza dentro del plano educativo para poder forjarse como profesionales en nuestra nación y la búsqueda del desarrollo de nuestro país. Y es aquí donde nosotros hemos tenido una reflexión importante. Y la educación no es uno de los problemas que hay en nuestro país. Hay que abocarnos y entender que la educación es el principal problema que debemos abordar los sectores políticos y el poder ejecutivo nacional, porque la educación no es todo para nuestra Venezuela. Con la educación logramos forjar a grandes hombres y mujeres que permiten el desarrollo de nuestra nación. Y es por eso que hacemos este llamado de manera importante y ante la propuesta que nosotros hemos venido trabajando en el marco de nuestra Agenda Venezuela Cambia, en lo que significa el sector educativo, pues una de las cosas que queremos plantear de manera urgente es que cada uno de los gobernadores trabaje para la próxima reunión del Consejo Federal de Gobierno, la solicitud de créditos adicionales para implementar rutas escolares en cada una de las comunidades rurales y que además permite entonces garantizar no solo la asistencia de nuestras niñas y niños, sino también de nuestros docentes en cada una de las casas de estudio de nuestra Venezuela. Agregar a eso, la implementación efectiva ha sido además una auditoría correcta de lo que ha sido el PAE, que esté funcionando realmente el programa de alimentación escolar y que además sea balanceado, que no solamente esté contenido donde esté funcionando, única y exclusivamente, o solo carbohidrato, donde nuestras niñas y nuestros niños realizan jornadas educativas, a veces hasta con el estómago vacío, porque no tienen la posibilidad de salir alimentados de cada uno de sus hogares. Es este llamado que hacemos al Poder Ejecutivo Nacional, a que este levantamiento además sea con un censo completamente serio en cada una de las educaciones, en cada uno de los planteles educativos, donde participen no solo las maestras y los maestros, donde participen además trabajadores sociales, donde participen las comunidades organizadas, y que de esa manera podamos tener un número exacto de las niñas y niños que se encuentran en progresa extrema y relativa, para que de esa manera se pueda destinar mayor cantidad de recursos a cada uno de nuestras niñas y de nuestros niños. Es aquí a ese llamado que estamos haciendo ante lo que atraviesa actualmente nuestra Venezuela. Es necesario que este temporal 2022-2023 sea realmente para nuestras niñas y nuestros niños un incentivo, pero que además nuestras educadoras y educadoras se encuentren realmente tomados en consideración cuando se empieza a desarrollar el día de hoy la posibilidad del encuentro de la Organización Internacional del Trabajo con los patronos, con los gremios, con los sindicatos, con los trabajadores, con los unidados y pensionados, y que entonces este sea el punto de arranque y no sea una fecha importante solo para la apertura de nuestra frontera con Colombia. Que sea un punto de arranque importante de la construcción de la verdadera justicia social que debe existir en nuestro país. Es ese llamado que hoy hace la democracia cristiana al Poder Ejecutivo Nacional porque a nosotros nos duele también nuestro pueblo, porque también nos duele las comunidades, porque lo que estamos transmitiendo es simplemente el eco de lo que nos transmite cada una de las madres y de los padres en cada una de las parroquias, en cada uno de los municipios y en cada uno de los estados de nuestro país. Es por ello que esta propuesta, además de manera escrita, la estaremos haciendo llegar en las próximas horas al Ministerio de Educación para que sea tomada en cuenta y en consideración en los próximos días y en las próximas semanas, y nos ponemos además a la hora, teniendo en cuenta que más del 50% de nuestra estructura en nuestra organización política a lo largo de hecho del territorio nacional está conformada por mujeres y hombres que hacen vida dentro de los planteles educativos y hay una forma en parte de la Federación Venezolana de Maestros y de los distintos creyentes. Damos inicio a la ronda de preguntas con Rafael Camacho por Venevisión. Buenos días, diputado. Precisamente sobre el tema de la frontera con Colombia, algunos analistas estiman que podría llegar inclusive estos 1 o 2 años alcanzar intercambio comercial unos 5 mil millones de dólares. Sabemos que llegó a 3 mil millones de dólares en el momento en que digamos se cruzaron las relaciones. Desde su punto de vista viendo que también usted por su trabajo en el Parlamento Latinoamericano y su experiencia internacional, ¿cómo podría esto ayudar no solamente al comercio sino también al tránsito de personas y es que Venezuela vuelva a insertarse también en los foros internacionales como el Parlamento Latinoamericano, el Mercosur, el mismo presidente Petro, ha hecho votos y ha abogado por Venezuela, la Regresia, la Comunidad Mila de Naciones, donde todos esos temas digamos que están comienzan a florecer en este momento. Gracias, Rafael. Sí, efectivamente creo que la apertura de nuestra frontera no solo va a permitir en el marco de la producción económica y financiera, pues va a permitir también de alguna manera el transitar el inicio del transitar de lo que debe ser nuestra Venezuela por la comunidad internacional y allí hemos venido haciendo actos de presencia y participación protagónica dentro de un foro como era el Parlamento que teníamos cerca de seis años sin tener participación activa y hoy nos encontramos ya participando en este foro internacional. Este llamado además que hizo el presidente Petro a la incorporación de Venezuela a la Comunidad Mila de Naciones pero también a la búsqueda de la evaluación de la integración nuevamente de la Organización de Estados Americanos puntos importantes que hay que tomarlo en consideración porque dentro de esos espacios es que hay que dar el debate dentro de esos espacios es que hay que explorar además la posibilidad de enlazar nuevamente nuestro país con las naciones hermanas de la región pero además la posibilidad de transmitir la narrativa cierta por la cual se está atravesando en nuestra Venezuela y esta producción que se pudiera estar arrojando cerca de un número de cinco mil millones de dólares yo creo que esto tiene que ir un poco más allá de lo que puede ser la producción financiera y económica y es la búsqueda realmente de lo que es la conexión nuevamente de esos miles y cientos de miles de venezolanos que hacen vida en la frontera que veían en el hermano país la posibilidad de encontrar también soluciones inclusive de salud de educación donde hacían vida comercial también y que además esto le pone además que esperemos nosotros a esa criminal actividad económica como era el contrabajo de todo tipo de elementos de nuestra frontera y que esto permita entonces de una manera regularizar lo que debe ser el accionar cambiario dentro de la frontera venezolana y apostar ante este llamado que ha hecho además el presidente Gustavo Pedro en la evaluación de la incorporación de nuestra Venezuela de los distintos foros internacionales como es el caso de la CAC y como es el caso de la OEA Continuamos con Alexa Bolívar por Canadá buenos días mi primera pregunta tiene que ver con la situación de la OEA de la Organización de las Naciones Unidas donde suponía que Venezuela ha perdido 150 millones de dólares debido a las sanciones impuestas por los países entonces me gustaría saber por la negociación del partido en este caso ante esta denuncia y la siguiente pregunta tiene que ver estamos viendo como un panorama político el Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra renovando sus bases en un cronograma en el que tienen dispuesto que hasta el mes de octubre ya deben de estar totalmente renovadas esto de cara evidentemente a las naciones residenciales ¿cómo queda la oposición de Venezuela en este caso teniendo en cuenta que aún no tienen ni siquiera las fechas de las primeras gracias en relación a nuestra informe presentada o la carta presentada por el embajador ante la OEA del presidente Nicolás Maduro como presidente de la República y en este punto particular de las pérdidas de 150 mil millones de dólares aproximadamente el número que él logra transmitir motivado a las sanciones nosotros siempre hemos dicho que condenamos las sanciones porque nunca permitió de alguna manera que esto generara algún tipo de beneficio político para nuestra Venezuela todo lo contrario fíjense lo que terminó con bien más bien abusó la crisis en nuestro país y permitió que el gobierno tuviera alguna excusa para lo que ha sido la ineficiencia en la posibilidad de política pública de las soluciones de los problemas de los venezolanos esto también debe llamar a la atención cuando tenemos distintos países del mundo que están mirando hacia Venezuela con la posibilidad de que sea el gran potencial en materia energética para poder alimentar cada una de sus necesidades en materia de gas y de petróleo pues que esto sea considerado ante lo que ha venido de realizándose en el marco de las distintas reuniones bilaterales por los representantes de la Casa Blanca y los representantes del Poder Ejecutivo Nacional en nuestro país para que de alguna manera se pueda flexibilizar con el levantamiento definitivo de las distintas sanciones que nos permiten en el marco del desarrollo productivo de nuestra nación de que los venezolanos tengan una mejor calidad de vida pues nosotros allí hacemos ese llamado de atención pero también un llamado de atención muy importante es al órgano de justicia de nuestro país muchos sabemos quienes han sido quienes han buscado la manera de materializar este tipo de sanciones quienes han hecho el llamado además para que se materialicen estas sanciones ellos se encuentran recorriendo las calles de Venezuela y de Caracas yo les invito a que se vayan a recorrer Caracas y se los van a encontrar en los distintos restaurantes en los distintos establecimientos pues compartiendo normal como si no hubiese pasado nada en nuestro país y cuando vas a las comunidades consiguen personas que no tienen cuando mucho para alimentar a su cuadro familiar un solo plato de comida en relación a la renovación de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela en el marco de alguna posible preparación para lo que es las elecciones presidenciales en el año 2024 pero que están haciendo lo que tendrían que hacer es obvio mientras que en la oposición seguimos peleándonos en la búsqueda de la posibilidad de un mecanismo una metodología y los que han adelantado la posibilidad de una metodología todavía hay un sector que pretende secuestrar la posibilidad de participación de todos los sectores que nos oponemos al partido de gobierno porque pretenden aviñarse de una oposición que es completamente plural que es diversa que el pasado domingo 21 de noviembre obtuvo unos resultados que ahí están plasmados y que las distintas coaliciones tienen representación porcentual de manera igual cuando hablamos de la alianza democrática particularmente estamos hablando que más de 30% de los votos del pasado domingo 21 de noviembre fueron obtenidos en las distintas tarjetas de las organizaciones políticas que hacen oídas dentro de la alianza democrática y otros cerca de un 30% de los no alineados que son los que no forman parte de la alianza democrática ni de la plataforma unitaria y ese tema lo hemos venido haciendo de manera constante la necesaria búsqueda de encontrarnos en una mesa para poder debatir dialogar mirarnos a la cara y decir realmente qué es lo que al final le interesa al país y al país no le interesa la deatriba y la polémica que existe en las distintas organizaciones políticas al país no le importan las diferencias personales dentro de los actores políticos al país le interesa qué es lo que los políticos van a terminar ofreciendo para solucionar cada uno de sus problemas y hacia allá ha ido apuntando la democracia cristiana y en ese marco del mes de diciembre del año 2021 entramos en procesos de revisión de reorganización y de relanzamiento de nuestro partido y atravesamos procesos electorales internos en mayo de las estructuras municipales y centros de votación como también ha contado ya las elecciones de las distintas direcciones estadales de nuestro partido y que hemos venido desarrollando en el plano organizativo en el plano preparativo para lo que debe ser además el aporte que vamos a hacer dentro de un esquema unitario que ojalá y Dios quiera el tiempo permita encontrarnos al final para que podamos de manera conjunta independientemente con las diferencias que tengamos pues transitar este camino hacia el 2024 pues es una propuesta sobre la mesa hace varias semanas atrás el 6 de septiembre planteamos al país la necesaria posibilidad de tomar en consideración una propuesta como es las elecciones primarias interpartidistas que eso permitía que las coaliciones presentaran cada uno suma abanderados y que esas coaliciones al final tuvieran entonces un representante y esos representantes terminaron sentándose en la búsqueda de la posibilidad de ese gran consenso o de esa metodología que entonces ya no agrupe a 40 candidatos sino que al final se dan solo 2 o 3 para la búsqueda de esa solución y en esta forma vamos a concluir la nueva de prensa este lunes 26 de septiembre que ha deseado con todos los medios periódicos muchas gracias